Me gusta el vino tanto como las flores, y los amantes, pero no los señores, no lo llamo con la canta escena de los dedos en la roma, y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni puedo venir, y ser feliz en mí, por lo que tengo en tu lugar, no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni puedo venir, y ser feliz en mí, por lo que tengo en tu lugar. Y yo pues, ya que quería ver yo, no sé si ustedes se acordarán, por las canciones del mundo, a un niño que diga, que todas las razas, sobre la piel, si se cruza algún día en tu camino, pregúntale que no sea, y te diga. Mi hijita de tenura yo necesito, si le sobra un poquito, déme a mí. Mi hijita de tenura yo necesito, si le sobra un poquito, déme a mí.